Se apagó la máquina de un bombero. Trece días de lucha intentando sofocar y finiquitar la emergencia más temible de su vida, esa de la que nunca imaginó iba a salir vencido. Eudes Alfredo Bernal Guerra, un bombero al que el COVID-19 lo venció en un escenario donde tenía muchas desventajas. Una unidad de cuidados intensivos. En ese lugar no estaba su máquina para salir rápidamente. Los atajos para llegar pronto al punto de encuentro. La manguera para sofocar las llamas que sentía su cuerpo estaba lejos. Y el uniforme a prueba de fuego para soportar tanto dolor se le quedó en su lugar de trabajo. La partida de un hombre alegre, noble, humilde y que siempre pensaba positivo, deja un gran vacío en su familia, conocidos y sus grandes amigos del Cuerpo de Bomberos de Valledupar. El maquinista es la persona que recibe las llamadas de la comunidad en el comando de bomberos. Es el primero en alistarse, montarse al vehículo y lidera la marcha para llegar al punto de la emergencia. Eso hizo Eudes durante ocho años de su vida. Un compañero que entraba a exposición en el año 2012, buen amigo, buen hermano. Para lo que uno no se estaba, el compañero de uno no estaba ahí con nosotros. Pipa, como cariñosamente le decían sus amigos, era un hombre apasionado, aficionado del fútbol, de la selección Colombia, entregado a su labor y que siempre creyó que a pesar de esta difícil situación en la que está asumida Colombia a causa de la pandemia, decía, no se preocupen que de esta salimos. Salió primero que todos, pero a la gloria de Dios, y fue despedido como todo un héroe. Se apagó la máquina de un bombero, que trabajó durante muchos años, a pesar de las precarias condiciones con las que, al parecer, se deben enfrentar a las personas que ejercen esta labor en Valledupar. Paz, en la tumba de quien atendió tantas emergencias, que al final, se quedó sin fuerzas y tomó un vuelo directo al cielo. Paz, en la tumba de quien atendió tantas emergencias, que al final, se quedó sin fuerzas y tomó un vuelo directo al cielo.